Música Conozcamos de muy cerca los recursos turísticos que tiene esta provincia, la muy noble ciudad de Huamanga. Acuchimay significa etimológicamente vamos a descansar. Este lugar fue un tambo de las culturas pre-incas como los huarpas, los huaris y posteriormente los incas. Descubramos un poco más acerca de este orjo o apu o huamani como se la quiere llamar. Acompáñanos a descubrir. Hoy en las multicolores, ponchos llenos de color, hoy en las multicolores, ponchos llenos de color, cantaremos, bailaremos, alegría y juventud. Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud. Bueno, tenemos la historia pre-colombina que nos demuestran los escritos de Huamanga. La historia pre-colombina que Ayacucho y el Seminador Acuchimay era el centro para poder desplazarse los huaris, los incas, anterior a ellos los huarpas y entre otras culturas. Tenemos la salida al noroeste, que es por la cultura huaytara y luego salimos a los paracas y al océano pacífico. Por la otra salida se repartía otro de los tahuantinsoyos que tenía el Inca, que era la salida a Huancayo, al río del Mantaro. Y posteriormente también conocieron la ceja de selva y tenemos la salida hacia el sur, al cusco. También cabe resaltar la historia y la leyenda de la cultura huari, de una hermosa historia de romanticismo del gran curaca del señor huari. Acompáñanos a descubrir y ver esta maravillosa ciudad de Huamanga y lo que encierra en ella. Acompáñanos viajeros. Amigo viajero, ven y vive Ayacucho.